La suba es general, no hay un sector que esté más o menos que el otro. Todo el que produce, todo el que vende o revende va teniendo de alguna manera cambios en sus costos operativos y lamentablemente lo va transportando al producto. Se empiezan a despegar los alimentos estacionales, ¿no es cierto? Cuando uno habla de inflación y de canasta básica, está hablando de un promedio de una cantidad de productos que está incluido en ese producto que por ahí ahora no son estacionales y que a lo mejor no están aumentando como los otros. Y bueno, como decíamos, es un promedio, por ahí hay productos que están subiendo en 10, 12, 13% seguramente. Ustedes no están teniendo problemas de stock, ¿el suministro es normal, es habitual? Dentro de todo la provisión de la industria hasta ahora está siendo buena, o sea, no podemos decir que haya algún tipo de desabastecimiento. Sí tal vez alguna entrega cuotificada de ciertos productos, pero dentro de todo no hay problema de falta de productos. Por último se habían conocido datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa que hablaba de un salto muy importante del precio que el productor recibe y de lo que finalmente se paga en la góndola. A ver, si nosotros vamos a la... Porque acá lo primero que se piensa es que está en una cadena de dos elabones, que es productor y comercio. Y en el medio hay muchos más elabones que pasan desapercibidos para la gente, pero no para el producto, ¿no es cierto? ¿Son necesarios? Sí, claro que son necesarios, ¿no es cierto? Porque acá los procesos de logística, los procesos de modificación del producto, los procesos de envasamiento, de nuevamente redistribución del producto, muchos de esos productos necesitan cadena de frío, o sea, no es algo sencillo que pareciera que así como sale va a la mesa. Mira, lo que se estaba hablando era que a nivel del mercado central el gobierno iba a autorizar el ingreso de productos a arancel cero, con lo cual el Estado ahí se equivoca porque si va a quitar ese impuesto que se lo quite al que produce acá, ¿no es cierto? Eso hubiera sido una medida. Después que si esa medida se lleva a cabo, va a terminar siendo como en su momento el tema del corte de vacunas de precios cuidados, o sea, ¿qué estamos diciendo? Es una medida que va a alcanzar a lo mejor al 5, 6, 7% del consumo en el mejor de los casos.